Estamos en la rendición pública de cuentas de la Gobernación del Cauca, gracias a la invitación de su gobernador, el doctor Temístocles Ortega. Al final de cada una de las dependencias que da su informe, el gobernador nos hará un cierre y vendrán las preguntas tanto de los televidentes como de los asistentes a este auditorio. Muchos de los programas que se realizan en la Gobernación del Cauca tienen que ver con la Oficina de Cooperación Internacional. Conozcamos cuáles fueron. La Cooperación Española financia 11 proyectos en el departamento con una aportación total de 22.8 millones de euros en los sectores de agua potable y saneamiento, fortalecimiento de procesos organizativos indígenas y afrodescendientes como principales campos de acción. Por un monto total de 3.200.000 dólares se aprobó el proyecto Territorios Productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz. La Embajada de Japón en Colombia financia con 125.000 dólares la creación del Centro de Desarrollo Comunitario Fundamor Mandibá, al igual que se beneficia con 190.000 dólares de UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas, para la infancia y la adolescencia. El departamento aporta 211 millones de pesos para el fortalecimiento institucional, gestión de recursos, capacitaciones a funcionarios en formulación de proyectos y marco lógico con enfoque humano y sostenible. 20 millones de dólares canadienses, de los cuales 18 son aportes del gobierno canadiense, y dos son contrapartida técnica entre las organizaciones, Consejo Noruego, CEF de Childre, para el proyecto Vive la Educación, que beneficia a 11 municipios del Cauca, incluidos los tres municipios de la Costa Pacífica, Guapi, López de Micay, Timbiquí, logrando la acogida por parte de las comunidades educativas caucanas, donde padres de familia, consejos comunitarios, estudiantes, docentes y directivos, han generado una dinámica de búsqueda de la solución más efectiva a los problemas de deserción escolar. Se realizó el primer encuentro de cooperantes internacionales para definir las líneas de la estrategia de post-conflicto en el Cauca, convocando un gran número de agencias internacionales, orientado y apoyado por el jefe de la oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas y el director adjunto de AECIR, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Representantes del Departamento del Cauca participaron en la Feria EIMA Internacional en Bolonia, centro de Italia, experiencia que permitió el intercambio de prácticas y buenos modelos que seguro traerán grandes beneficios para nuestro departamento. Se identifica que proyectos, líneas estratégicas, montos económicos, modalidad de cooperación y sectores de inversión existen en nuestro territorio. Se realiza conversatorio, alcaldes municipales y secretarios de Agricultura del Departamento del Cauca, orientado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cauca. Todas las oportunidades. Buen día, señor Gobernador, agencias de cooperación internacional, medios de comunicación y asistentes al evento. La presencia de la cooperación internacional es muy importante para el departamento. Es la oportunidad para resaltar que otra de las formas de este gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades es la inversión de recursos, fundamentalmente en temas de derechos humanos, cooperación para el desarrollo y construcción de paz. En conjunto con todos los cooperantes en el territorio, este año desarrollaremos varios proyectos, como el Programa Conjunto, financiado por la Cooperación Española, Naciones Unidas, Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Cauca en el marco de los proyectos de quinoa y café, por un monto de 3 millones 200 mil dólares, beneficiando a más de 4 municipios y 1 mil familias. De la misma manera, se creará el sistema de acueductos interveredales Cargachiquillos en el municipio de Totoró, incluyendo 17 comunidades indígenas, 3 campesinas por 3.5 millones de euros y una inversión muy significativa del departamento. En una primera fase, en dos municipios del norte, se crearán sistemas de acueductos rurales por la Embajada de Suiza, por un valor de 3 millones de dólares. Consejo Noruego y Safe the Children siguen implementando el proyecto Vive la Educación en 11 municipios del departamento y prestando asistencia legal a las víctimas. OIM sigue acercando los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos para fortalecer proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, iniciativas de paz, fortalecimiento institucional a la atención a víctimas, apalancando recursos de más de 15 millones de dólares para beneficiar, tratando de beneficiar los 42 municipios del departamento. Para seguir generando confianza en los cooperantes y la consecución de mayor recurso internacional del departamento, vamos a diseñar una estrategia escrita de cooperación internacional con la participación de todas las fuerzas vivas del departamento a la que ustedes todos y todas están convocados para crear un cauca de oportunidades y construir paz. Gracias. Gracias.